Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón Esa realmente en estos momentos es si esta obra que nos vas a traer al Riberas del Guadaira los próximos 8 y 9 de octubre va en serio o no va en serio Bueno yo creo que sí, lleva yendo en serio ya desde hace un año cuando estrenamos el 4 de septiembre en el Teatro Cervantes Y llevamos ya un año, más de un año paseándola por toda España, llegamos por segunda vez a la zona de Sevilla, estuvimos en el Lope de Vega, yo creo que en febrero Y la verdad que está siendo una experiencia muy en serio y muy gratificante para todos los que participamos en ella Está siendo maravilloso recorrer España, la respuesta del público, cómo se levanta después de cada actuación y ver la cara de alegría con la que abandonan el teatro Porque regresas a Sevilla después de haberte recorrido prácticamente todo el país con esta obra Llevamos, sí, sí, llevamos desde el septiembre, desde el principio del septiembre del año pasado, todos los fines de semana actuando En una gira que nos ha llevado desde Bilbao hasta Madrid, Barcelona, Canarias, un montón de sitios Bueno Jorge Javier, y cómo se hace, no solamente el escribir la obra, que al fin y al cabo está basado un poco en tus propias anécdotas A través de tu vida profesional en la pequeña pantalla, cómo se hace además de escribirla, llevarla a escena, pero luego además compartirla Bueno, eso fue idea de Juan Carlos Rubio, que es el autor y el director, él cogió mi primer libro, La vida, Iván Serio, tuvo una serie de entrevistas conmigo Y con varios familiares míos, entonces él tuvo la libertad absoluta para hacer esta obra de teatro O sea que yo ahí tampoco, no me metí nada, él un día se presentó en la función y me dijo, venga, vamos a empezar a leerla Y a mí la verdad es que me gustó muchísimo desde el principio y me acuerdo que las primeras lecturas me costaba leerla Porque era muy emocionante recordar pasajes de mi infancia De tu propia vida, ¿no? Sí, 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 claro, es que es una cosa muy extraña, es como si a ti te meten en un autobús y te llevan a los 10 años, a los 15, a los 18 A la relación con tus padres, a la relación, bueno, pues con el mundo en general, ¿no? Con los deseos, con los sueños, es una cosa muy curiosa Y Jorge Javier, porque claro, no solamente recuerdas vivencias y todo eso, pero lo haces también con un tono trágico y humorístico a la misma vez Bueno, yo creo que el gran hallazgo de la función y por lo que enganchaste, Juan Carlos, lo que ha hecho ha sido Que el hecho de que yo sea el protagonista, una persona conocida del mundo de la televisión A los 5 minutos ya la gente se ha olvidado Aparecen en escena un montón de situaciones con las que le puedes ver totalmente identificado, ¿no? Y como toda vida, pues en momentos divertidos, otros no tanto Unos que te lo pasan muy bien y otros que, pues con los que te caen algunas lágrimas recordándonos Pero a mí me gusta eso, ir al teatro y que me provoque sentimientos Bueno, y otra cuestión, ¿te vamos a ver bailar? Y hasta cantar Y hasta cantar Y hasta poniendo copas, sí, sí Ah, sí, porque aquí hacemos de todo, ¿verdad? En el escenario, aquí lo que se tenga que hacer se hace, sí, sí, sí Lo que se tenga que hacer se hace Y bueno, como dice Charlie Chaplin, la vida no permite ensayos ¿Han sido muchos los que has tenido que realizar para llevar a cabo esta obra? Pues mira, fue mucho más duro de lo que yo me imaginaba Porque yo empezamos a ensayar, pues el verano pasado, ¿no? Yo acabé supervivientes a las dos y media de la mañana de un domingo Y a las nueve de la mañana de un lunes yo ya estaba ensayando Y yo me acuerdo que mis compañeros de Salva me decían Pero no vas a tener vacaciones Y yo decía, no, no, pero si esto para mí son como vacaciones Y vamos, como me equivocaba Porque ha sido una de las experiencias, yo creo que más duras de mi vida Estar un mes y medio ensayando la función Repitiendo continuamente que alguien te diga que no lo estás haciendo bien Equivocándote, yéndote a casa con frustración Para mí uno de los ensayos fue, ahora que lo he hecho, se lo he visto atrás Bastante, muy duro, muy complicado Muy complicado Porque, claro, es una nueva experiencia Es la primera vez que estás en el mundo del teatro Pero es más fácil la televisión, quizás tienes más libertad A ver, no es que fuera más fácil Es que es mi trabajo en el que llevo ya 20 años Entonces yo ponerme a ensayar además con gente que no conocía O que conocía muy poco Bueno, hay que decir que el elenco de artistas que te acompañan es espectacular Kitty Mamber, Víctor González, Eduardo Morrán Sí, la verdad es que mira, Kitty y Alejandro Vera Que tanto Kitty como Alejandro Vera han ganado los premios del teatro musical También con Julia Ward como director musical Y Kitty que hace el papel de mi madre, de la Mari Que me gusta muchísimo porque Porque fíjate que al final, después de la función Siempre hay alguna mujer que se me acerca Y me dice, yo también soy la Mari Sí, ¿no? Y sí, sí, o sea que todas las madres Se sienten identificadas Sí, yo creo que sí Porque todas tienen un punto que las une, ¿no? Bueno, ¿y sabes cómo va la venta de entradas para los próximos días 8 y 9 de octubre? Porque has cogido dos días Pues yo creo que afortunadamente va muy bien Yo creo que afortunadamente va muy bien Y espero que se llene Porque ya me acuerdo cuando fuimos al Lope de Vega de Sevilla Sí Las entradas se agotaron con dos meses de antelación O sea que esperemos que hoy también se llene Sí, seguro que sí Porque aquí me consta en Alcalá de Guadaira Que tienes muchísimos y muchísimas seguidores y seguidoras Así que nada, ahí va en serio La obra que nos trae Jorge Javier Vázquez Donde pues nos cuenta su vida Algunas anécdotas divertidas, otras trágicas Todo ello a través de la música Y acompañado de un elenco de artistas Inmejorable y bueno Y qué mejor que encontrarnos contigo, ¿no? Aquí en nuestra ciudad Espero que te guste mucho Alcalá de Guadaira Pues muchísimas gracias Sonia Gracias Gracias a ti, un besito Adiós Hasta luego Pues sí señor, estará aquí los próximos días 8 y 9 de octubre En Alcalá de Guadaira En el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira Una persona que Cuando ya ha llegado a lo más alto de su carrera Profesional Decide Arriesgarlo todo Y subirse al escenario para contar su vida Pues yo creo que La apuesta Está garantizada Seguro que te va a encantar Estás escuchando Alcalá Día a Día Con Sonia Panteón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!